Ingenieros, ingenieras, el Centro Médico se renueva y va a iniciar sus servicios con una campaña médica. Por eso estamos acá para conversar con el Dr. Javier Cabrera, el responsable de este servicio. Doctor, ¿en qué consiste esta campaña médica? Buenas, Silvita, gracias por tu colaboración. Esta campaña médica está siendo lanzada al fin de promover la renovación de nuestro Centro Médico, ya que el señor decano y los directivos han prácticamente repotenciado los consultorios médicos dentales. En este caso, el servicio de odontología se ha prácticamente renovado los sillones dentales y, bueno, el equipo Rayo CX y servicios adicionales que es laboratorio de análisis clínico y cardiología, ¿no? Que no lo tenía el Centro. Va a ser totalmente gratuito este lunes primero hasta el sábado 6 a lo que son análisis clínico, lo que es el análisis de hemoglobina, para ver si hay mucha desnutrición en nuestros colegiados y sus familiares, ¿no? Ya que está en ascendencia, lamentablemente, en nuestro país. Colesterol, ¿no? El examen de glucosa es totalmente gratuito. Previa, por favor, inscripción. Pueden llamarnos a los teléfonos al 202-5061 para poder brindarle la cita con respectiva. También lo que es medicina general, ¿no? Lo que es sistema respiratorio, ahorita preclima, ¿no? O cualquier alteración neurológica, lo que es despistaje bucal, caries, gingivitis, maloclusiones, ¿no? De control dietético, vamos a dar orientación en esto, instrucción de ingeniería oral. Y lo que es en el servicio de cardiología, es un despistaje o, más que todo, una consulta integral. Lo que es examen de electrocardiograma, análisis de colesterol, de triglicéridos. Es el único que va a costar 30 soles. Es el único servicio que va a tener un costo por los insumos que se va a usar, ¿no? De todas maneras, es, digamos, un precio, digamos, al alcance. Y los esperamos desde este lunes primero hasta el sábado 6 de septiembre. Desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y desde el sábado 6 del mes hasta las 2 de la tarde. ¿Habrá también charlas, consejería? Sí, vamos a hacer charlas, consejería. Y también, si a los tratamientos médicos requieren, o sea, el paciente, en este caso, ¿no? El colegiado requiere un tratamiento ya farmacológico, se brindará a unos laboratorios la medicina gratuita. Al igual que en odontología, ¿no? Se regalan unos insumos como pasta dentales, ¿no? Para que puedan, este, proveer después de esta charla, puedan, este, ejercitarlo, ¿no? En casa. Sí, 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 ahorita. Doctor, para que vayan conociendo el staff de médicos con el que cuenta el colegiado, ¿quiénes son, doctor? Ah, tenemos el doctor Darío Hernández, que es cardiólogo. Tenemos el doctor Marcio Guillén, que es el médico general. Tenemos a la doctora Gladys Olmeño. El doctor Jesús Marcelo. El doctor Diego Inostrosa, ¿no? Quienes son, esto, dentistas y con especialidad, ¿no? Ellos tienen la especialidad de rehabilitación oral y de ortodoncia de la Universidad Cayetana y la Universidad Número Wiener. Sí, sí, ahorita. Aparte que también muchos estudios seguro fuera. Yo tengo entendido que usted ha cursado muchos estudios también fuera. Sí, sí, ahorita, y acá estamos próximos a noviembre de ir a Brasil nuevamente a seguir capacitándonos. Sí, sí, es lo que al menos pide el decano, ¿no? Bastante, digamos, dominio en la parte académica. Sí, tenemos que tenerlo para bien de nuestros colegiados y sus familiares. Gracias, doctor. Gracias, ahorita. Y los invitamos a ustedes, queridos ingenieros, y sus familiares a esta gran campaña. Gracias.